Rápidamente estas imágenes, miren, nos enviaba por ahí nuestro amigo, el queridísimo Legorreta, ya sabe usted, nuestro amigo Enrique Legorreta, periodista independiente, pues muy, muy cercano a Sin Censura. Estas imágenes que le ha fundado David en pantalla, de lo que probablemente será el último fiestón con bailongo de Andrés Manuel López Obrador como presidente, como presidente. Veamos, escuchemos. En pantalla vemos a Vicente Serrano saludar a Álvaro Delgado, me parece que atrás hay un caricaturista, no le quedamos muy bien, pero bueno, ahí están en la línea, me parece que al principio nuestro buen amigo César Huerta, director de Polemón, ahí lo vemos en la, al frente de esta grabación que hace el buen Legorreta, y pues esta es la línea, esta es la fila para entrar a Palacio Nacional, a este, el último fiestón con bailongo del presidente López Obrador como, como presidente, así que estemos muy, muy pendientes de esto, se va a poner muy interesante, y aquí lo tendrá usted en Sin Censura, en lo absoluto, eh. Mire, quiero que usted sepa, que nos ve y que nos escucha, que hoy será un programa especial y que no vamos a cortar. Si pongan música, aquí vamos a estar con usted, aquí en Sin Censura. Pero antes de que empiece este fiestón con bailongo, es muy, muy tempranero, imagínese, no, un fiestón con bailongo, la mañana de un lunes, pues, muy mexicano, eh, muy, muy mexicano, si me lo pregunto a usted. Pero bueno, antes de que empiece.